Muchas gracias por la invitación a la gente del Club Atlético Argentino. Bienvenido a quienes visitan nuestra ciudad, que seguramente va a haber muchas personas que hoy han recorrido algunos kilómetros para estar presente aquí en San Carlos Centro. Para nosotros es una satisfacción muy grande poder estar compartiendo esta fiesta que como bien decía Pampa, hace tres años que no se pudo llevar adelante por distintos motivos, el más conocido, la pandemia que nos azotó. Pero bueno, eso ya pasó, quedó atrás gracias a Dios. Hoy estamos disfrutando de la primera de las dos noches. El clima es espectacular, es lo que gracias a Dios logra el éxito de este tipo de eventos que se hacen al aire libre. Así que la verdad que es muy importante que lo puedan disfrutar en familia, con amigos, desde el municipio permanentemente apoyando este tipo de actividades, estos tipos de eventos. Como bien decía Darío, el presidente, estamos también permanentemente en contacto con el club y con cada una de las disciplinas que componen esta institución, desde lo económico pero también desde otros puntos, desde otros lugares en donde necesitan por ahí la colaboración del municipio, ahí estamos. Y la verdad que eso es algo que nos da esa satisfacción, esa alegría, porque estamos trabajando siempre de manera conjunta entre el municipio y las instituciones, en este caso hoy en el Club Atlético Argentino, pero podemos transpolar este ejemplo a todas y a cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Como siempre decimos, si las instituciones crecen, la ciudad crece y eso es algo que a nosotros nos tiene que seguir poniendo la vara a esa altura y seguir trabajando por y para la comunidad. Así que nuevamente agradecer al Club Argentino por la invitación, a todos ustedes por haberse acercado y que disfruten esta primera de las dos noches. Muchas gracias. Realmente yo lo tenía, digamos, lo único que había pedido para la noche era no trabajar porque hacía 50 años, digamos, que estaba dedicado a partir del año 72 en diferentes funciones y bueno, había pedido anoche para compartirlo, digamos, una noche con la familia, lo que era la fiesta de la ciudad. Era un descanso después de 50 años. Exactamente. Bueno, eso me lo concedieron y sí lo que fue una sorpresa y muy emocionante fue que el presente que me hicieron y el agasasco. Realmente eso fue muy sorpresivo y muy emocionante para mí. ¿Cuál era tu trinchera? ¿Cuál era tu lugar en la fiesta? Bueno, fui cumpliendo diferentes funciones. Ya te digo, yo cuando empecé era futbolista de la institución. Bueno, era nomás en el comedor, un poco de mozo y a medida que fueron transcurriendo los años en las cajas vendiendo los vales y ya hace capaz de más de 10 o 15 años en el comité, digamos, con el tema del manejo del arqueo de cajas. Así que eso fueron, digamos, un poco el transcurrir de los años hasta llegar a los 50 años, digamos. ¿Cuánto amor por el club para trabajar tantos años? Absolutamente adhonoren, con sacrificio, que las cajas den, que no se escape un centavo o, no sé, sirviendo el iso. Y bueno, sí, eso es un poco la pasión que uno tiene por el club y los colores. Y bueno, esperemos que podamos seguir colaborando muchos años más. Qué maravilloso que puedas seguir viniendo. Digo, anoche tiré un descanso, en enero del año que viene, ¿volvés a tu lugar? No, ya esta noche ya estoy cumpliendo mi lugar. Fue anoche. Hoy ya estoy cumpliendo las funciones que normalmente cumplía. Así que lo que pedí fue el sábado a la noche, nada más para... Cuando recordás gente que ha trabajado tanto por el club, no sé, los tallarines, haciendo pollos, vendiendo vales, sirviendo, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza? Y lo que pasa es que hay mucha gente, por ahí uno pasa de ingrato en nombrar y olvidarse de otra persona. Pero hay muchísima, muchísima gente y a lo mejor hay mucha gente que hizo más que yo para la fiesta de la cerveza. Por eso no me gustaría largar nombres, porque por ahí sería ingrato de mi parte. No acordarme de ciertas personas que fueron. Hay una infinidad de personas que hay muchas que ya no están, por supuesto. Pensaba también, qué lindo el reconocimiento de la directiva, ¿no? Que se acuerda de cada una de las personas, incluso que cumplen estos aniversarios, que para algunos pueden pasar inadvertidos. No, no, sí, por supuesto, y en este momento son pares míos, porque yo soy, en este momento soy integrante de la comisión directiva, así que recibí un reconocimiento de mis pares, así que, bueno, con mucha emoción, por supuesto.